Espera, espera por favor no te vayas, el hermano se fue, si el hermano se fue y se quedó él en casa con su papá y nadie dice el comportamiento que tuvo este hijo, el hermano del hijo pródigo, nadie lo dice, verdad que no todos hablan del hijo pródigo que hizo esto, que hizo aquello, que hizo lo otro, que se portó mal, que fue y comió el garroba cada uno de ustedes conocen esa historia y muy bien, pero nadie conoce la historia del segundo hermano Jesús nos relata una historia de dos hermanos que están con su papá, uno se fue, pidió lo que tenía y el otro se quedó y que hizo ese otro, vamos a observar la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios y aprendamos un poco poco más de la palabra de Dios, también dijo un hombre, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y le repartió los bienes, no muchos días después juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquel lugar, en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrobas, que comían los cerdos, pero nadie le daba y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? y yo aquí pereciendo de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti y contra el cielo ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y le besó y él le dijo, el hijo le dijo padre, he pecado contra ti y contra el cielo ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este hijo muerto era y ha revivido y había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor fíjese lo que estaba haciendo el hijo mayor su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamó a uno de los criados y le preguntó que era aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano y entonces él se enojó hermano sangre de su sangre él se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondió y dijo al padre he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos hay actitudes de nosotros como cristianos que nos llevan a tener esta misma este mismo comportamiento observamos personas que se van de la iglesia fuera de los caminos de Dios y no nos importan o llegan a la iglesia así que lleguen con una arrogancia así fue el hermano del hijo pródigo que hace este aquí si no se fue sea el egoísmo vamos a dejar el egoísmo hermano no es bueno no es bueno permitamos que Dios renueve la fe de otras personas que están totalmente caídas sabes me puedes seguir en esta plataforma dale like dale corazoncito Cristo te amo amén y amén que bueno gloria a Dios y amén y amén y amén Gracias por ver el video.